Queremos desearles una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que puedan disfrutar el año que viene en familia, en paz, compartiendo momentos lindos, pudiendo superar juntos los momentos difíciles que la vida nos presenta. Esos son mis deseos para todos ustedes, especialmente para mi familia. Quiero que estemos todos unidos, mimándonos, queriéndonos cada día más. Un beso grande. ¿Vicente? ¡Felicidades Navidad y Año Nuevo para todos! ¡Felicidades!